Pero, ¿cómo cambiarían las cosas si yo tuviera billete? ¡Gracias por ver el video! No, no. En realidad quería estar contigo a solas. Creo que tenemos mucho de qué conversar. Lo nuestro no se puede quedar así. Bueno, será entonces en otro momento. Ya, está bien, pero prométeme que lo vas a pensar, por favor, ¿sí? Sí, sí, lo voy a pensar. Tranquila. Tontita. Jóven, quedó limpiecito. Toma, torno. Gracias, joven. Hola, Fer. ¿Fer? Sal de mi dice ya. Yo a ti ni te conozco. Sal, sal. ¿Ahora sí? ¡No vamos! ¡Bien! ¡Guau! ¡Qué churro ese chico! Lo tiene todo. Renata, vamos, ¿ya? Joelito, hola. ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Y cuándo vienes a la casa? En cualquier momento, señora. Ay, chaucito. Saludo a tu familia. Gracias. ¿Cómo pudiste perder un partidazo como Joel González? Muchas veces te lo dije. Chicos, como Joel González ya no hay. Ay, ya, ya. Sí, tienen razón. Si ya no me atormenten con eso, por favor. Ay, ya, Fernandita, no sufras tanto. Ten fe algún día. Te conquistarás, a Joel González. Ya, 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 ya. Está decidido. No soy nada sin billete. Necesito conseguir chamba como sea. No soy nada sin billete. Necesito subirnos con el regimen. No soy nada sin billete. Necesito conseguir chamba como sea. No soy nada sin billete. Necesito No soy nada sin beat. Necesito conseguir chamba como sea. ¡Gracias!